Hoy en Barraca y Gui Limón prepararemos un tradicional mexicano, un cantarito de mango. Para que te quede muy fresco, agrega hielo a tu coctelera. Es momento de verter 4 onzas de jugo de mango que le dará sabor único a tu bebida. ¿Una onza de jugo de limón? ¿Creíste que nos habíamos olvidado de las burbujas? Agrega 2 onzas de refresco de toronja. Tapa tu coctelera y agita hasta integrar todos los sabores. Y como este trago es picocito, escarcha con chamuyo líquido y chile en polvo. Agrega hielo en el cantarito y después vierte lentamente esta mezcla refrescante. Para decorar, agrega una rodaja de toronja. Ahora sí, a disfrutar.